¡Hola amiguitos! Yo soy Alberto. Os voy a enseñar mi circuito, que es grande, ¿vale? Y entonces comenzamos. Y voy acompañado de... ¡Casandra! ¡Hola amiguitos! ¡Genial! Entonces, Casandra, ¿comenzamos de una vez? ¡Sí! ¡Let's go! ¡Genial! Aquí tenemos, ¿eh? El circuito de Mayorette, ¿vale? De este coche aquí, bueno, no, aquí porque hay secreto. ¡Shh! ¡Shh! Mira, Casandra ha elegido el de policía. Ya, claro que no, yo lo voy a elegir. El de la... ¿eh? ¿Qué va a elegir? ¡Este va a elegir! ¡Andy va a elegir! ¡Que a ella le gusta! ¡Genial! Ahí tenemos la rampa verde, donde hay una pista de aterrizaje para el helicóptero. Ahí lo veis, con el helicóptero. Tenemos un ascensor de coches automático. Aquí hay cuatro plantas para que los coches se aparquen. Y aquí hay cuatro plantas para que los coches se aparquen. ¿Veis? Y la estación de policía aquí. Y tren. Aquí tenéis una palanca que la podéis mover. Y... Y... Y aquí tenemos para que suban los coches. Mira, probamos otra vez con el de policía. Y veis que va subiendo. También poco a poco. Y veis, va con el ojo. Entend ese túnel. Y... ¡Genial! ¡Habéis visto la magia! Y ahora sí, vamos a comenzar con el juego. Ahora os voy a enseñar cosas secretas que tiene el circuito. La primera es que, si sabéis, tienen esto, ¿no? Que cambia de sentido. Si un coche va por aquí... El coche... El otro coche... Va así... Y así siempre. Aquí hay otro... Significa que ya no han ganado. Ya veréis en el vídeo, ¿vale? Y si por aquí... O ven a empezar porque... Dan la vuelta al estadio... Y comienzan otra vez. ¡Genial! Y ahora... Lo más... Lo más especial de este circuito, ¿no? Está en la comisaría de policía. ¿Vale? Os voy a dejar una demostración. Voy a poner en marcha el tren que tenemos aquí. El tren amarillo. Y se enciende de toda vida. Así. ¿Veis? A mí me gusta. Es una de las cosas que me gusta. Y si os dais cuenta, ¿no? Que aquí hay un detrilo. Y cambiamos de dirección el tren. ¿Veis? Antes echaba por arriba. Y ahora... Va por abajo. A mí me ha gustado mucho el tren. ¡Qué chulo! Vamos. Lo apagamos. Y ahora... Os voy a enseñar otra cosa. Que es la comisaría de policía. Por ejemplo... Os imagináis que hay un coche aquí adentro. ¿Vale? Y cogéis... La policía... O cualquier coche. Lo metéis por aquí. Y se abre. Ahora vamos a hacerlo otra vez, pero con algún coche. Lo ponemos. Y... Ahora... Y suelta el coche. Vamos a probar la rampa verde que está ahí en la izquierda. Ponemos... En la dirección correcta. Y metemos el coche. 1... 2... 3... 3... Y pasa... Y vuelve el ascensor. Que ya hemos tenido un fallo. Genial. Ahora... La rampa... Azul. ¿Vale? Ponemos esto así. Y... Esto... De esta forma. Y ahora... Ponemos el coche. Va por la rampa... Azul. Y... ¡Anda entrado! Genial. Ahora... Otra vela azul... Pero... Con la salida... Del policía. ¿Vale? Ponemos coche. Una... Dos... Y tres. Y ahora... Va por la misma rampa... Pero solamente por otro sitio. Y aquí es donde tienen que liberar... A los policías. Y aquí... Esto se enciende. Ya se han huido. Y ahora... Vamos a hacer el último. Que hay que activar esto. ¿Vale? Ponemos como antes... Tres. Pero... A lo último... Apuntando... A... A la salida. Y ahora... Ponemos... Una... Dos... Y tres. Vale. Sube, sube, sube... Y pasa... Por aquí. ¿Eh? Ha pasado donde estaba el tren. Y ahora... Vamos a llamar... A Casandra. ¡Casandra! Mira como viene. ¡Vamos, Casandra! ¡Vamos a jugar! Coge tu coche... Y una cosa... Que le vamos a enseñar... A nuestros amigos... Es... Es... Un... Juego. Poner... Veinte coches aquí... Todos los coches que tenemos... ¿Ve? Pues así es nuestro juego... Que tenéis que... Poner... Muchos coches. Pero Casandra... Vamos a poner unos pocos. ¿Vale? Esta venga. Muy bien. Bien. Y ahora... Encendemos... Esto... Y... Esto. Y ahora... Automáticamente... Va... Entrando... Entrando... ¡Vale! 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 ¡Casando el púho a los coches! Que también los coches se pueden poner... Para pagar. ¡Vamos! ¡Casando el púho! ¡Uno! Por los pelos... Y suela... ¡Come! ¡Ahí! A ver... A ver... ¿Quién es el coche? Primero... ¿Era verde... El aerosinato... Balvin... O ambulancia? ¡Era! ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Qué? Que hay... Una y otro... Vale... Todavía nadie ha ganado... ¿Vale? Todavía nadie ha ganado... ¿Vale? ¿Vale? A ver... A ver... ¡Vale! 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 La ambulancia es el primero... Que se ha quedado aquí aparte... Ahora... ¡Primero es la posición! Y ahora... ¡Cuánto! ¿Cuánto? ahora activamos el tren. Y si, soy nuevo. Mira, ¿sabéis para qué sirve el tren? Sirve para que cuando pase un coche por aquí, el tren lo atropelle. Y así me vuelve a tener más huevo. Un coche preso. Vale, ya tenemos un segundo coche. Anda, Cassandra, el tren, el tren. No, el tren que se ha quedado ahí. Porque no había otra. El de Barbie que se salta. No hay que saltarse en la cola. Este es el de Barbie y se está conmigo. El de Barbie es demasiado grande. ¿Por qué Barbie? ¿Tú quieres que dame el tren? El del cielo, ¿cuál será? Esa va a ser trampa. Pero si el tren va más lento. Vale. Ya viene el otro. Ya ha liberado el helicóptero. Tiene que estar tiras. Disponemos el helicóptero. Vamos a ir a la vuelta. Mira. Vamos a ir a la vuelta. Vamos a ir a la vuelta. Vamos a ir a la vuelta. Vamos a ir a la la pol assigning. Ahí va a ir. Ya tenemos al cuarto que está a punto de salir. Crea. Reparto, ya llega. Me atropellarás. ¡Suscríbete! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico! ¡Y ahora, chico! ¡Mira, chico! ¡Ay, los coches! ¡Que no le gustan! ¡Ponen ser cola! ¡Ahora viene aquí! ¡Y la empurra! ¡Genial! ¡Vale! ¡Es de Barbie! ¡No! ¡Oma! ¡Oh no! ¡Es de Barbie! ¡No! ¡Es de Barbie! ¿Quién le está en la casa? ¡El de Barbie tiene! ¡Se ha comprado una camioneta más grande que su casa! ¿Alguien dirá que tiene la Barbie? ¿Querés el comprar coche más grande? ¿Qué tiene? ¡Ahora sí! ¡El de Barbie que lleva los pasillos! ¡Me espera la electricidad a la nueva! ¡Sí! ¡El encanta le está dando vueltas! ¡No estará en el aparcamiento de Barbie! ¡También tiene que volar! ¡Anda! ¡Este está eliminado! ¡Este! ¡Está eliminado! ¡El coche éste! ¡Porque le atropelló el tren! No sé, no ha ganado puntos. Aquí tenemos lo que no ha ganado puntos. Sí. Vamos, chicos, me gusta mucho esto. Me gustaría que lo compráis porque está chudísimo, me da mucho huevo. Otro día ganó el policía, ¿le sí que es ahora? Una vez ganó el policía. Sí. Y aquí voy a hacer el heladero, no sé, pero aquí. Anda. Ahora, ¿no? Ya se termina la demostración. Si queréis más vídeos, suscribiros, dadle a like. Y suscribiros a vuestro canal. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!